hola chicos bueno hoy vengo a mostrar una nueva herramienta que le hemos agregado nuestro módulo bim para presupuestos y control de obras en la construcción esta nueva herramienta es una facilidad para lo que sería generar solicitudes de servicios a raíz de un presupuesto entonces vamos a entrar a una obra vamos a buscar la obra vivienda y dentro de la obra vivienda tengo cinco presupuestos y tengo este último presupuesto acá con esta partida donde tengo por ejemplo en este caso tengo este equipo vale una pala cargadora si entra acá lo he marcado como que va a ser subcontratado vale que a diferencia de otro equipo si vemos acá a otra por ejemplo en este caso vamos a buscar otro equipo en cimentación espero que tengo una grúa por acá vale por ejemplo en este caso una grúa no es subcontratado vale entonces cuál es la idea que a la vez que vaya a la obra sea a nivel de obra voy a hacer solicitud de servicio luego si voy a crear una solicitud de servicio entonces igual que hacíamos con los materiales voy a tener la posibilidad de cargar servicios vale ok entonces cuando vaya a cargar servicios marcos en de qué presupuesto quiero cargar servicios y voy a tener aquí tres opciones una servicios propios cuáles son esos todo lo que sea manobra o equipo que no esté marcado como subcontrato van después luego tengo subcontrato donde me cargaría todo lo que sea equipo manobra pero que esté marcado como subcontrato y todo bueno donde lo traería todo por ejemplo si marco acá su contrato le digo cargar de todos los productos que tengo la obra que solamente era la excavadora y la pala cargadora pues me va a traer solamente las cantidades para esos productos incluso puedo tener este de este recurso en más de una partida y puedo tenerlo en una partida marcado como subcontrato y en otra no y entonces me lo traería en aquí me traería la cantidad que sería su contrato y si lo busco por la otra vida sea propio podría me traería la cantidad para que no está marcada con su contrato vale o sea que yo pudiera tener un equipo tanto en género como que estoy alquilando porque me hacen falta dos equipos uno mío propio más otro que estaría alquilando de esta manera no sería más nada que aprobar le diríamos aquí a probar y generar entonces la compra o sea ya genera la compra que sería la solicitud o sea esta sería la solicitud del servicio decimos guardar se convierte en una solicitud de servicio y después ya se generaría la compra que no es más que el pedido compra que pasaría por todo el proceso de compra vale ahora vamos a suponer que yo vengo aquí y voy a crear de nuevo la solicitud compra le voy a decir cargar servicios pero en este caso le puedo decir mira solamente traerme los servicios propios marco igual acá y acá entonces me va a traer todos los servicios que tenga en el en el presupuesto pero que no estén marcados entonces como su contrato vale esto me va a facilitar mucho a la hora de hacer esta solicitud de servicio que no tengo que yo tener en cuenta en el presupuesto entrar uno a uno de las partidas y ver cuánto cuál estaba clasificado por una vez igual por la otra sino que de manera automática crearía estas solicitudes para luego pasar los procesos de compra donde el equipo de compra ya se encargaría de el contrato o de generar todo lo que sería esa solicitud o ese o esa factura que nos va a llegar luego para registrar lo que sería esa de equipo o ese servicio interno que nos vamos a prestar con nuestros propios equipos vale